La abierta de semana Bueno, porque había una cuestión dando vuelta de que sostener un grupo de tanta gente era muy difícil de sostener a los mismos Entonces bueno, después de rodar durante tiempo con agrupaciones así, numerosas cuando decidimos darle forma a esto quedó latiendo ese nombre de combo mutante y bueno, con esa cuestión hemos ido avanzando y reformulando el grupo y bueno, medio que la característica esa nos sostuvo por así decirlo porque si no, la verdad que con los tiempos que corren y con las realidades culturales no se puede sostener Así que bueno, medio que empezó con un juego de palabras y bueno, acá estamos todavía varios tenemos todavía su sistema y bueno, nosotros empezamos tocando zones allá por el 2000 que estábamos viviendo en Buenos Aires con Carrera y otros compañeros armamos el grupo Los Ábaros se llama, porque sigue funcionando y empezábamos tocando música sonera escuchando Buena Vista Social Club y Pancho Amat y toda gente que tocaba música tradicional cubana todos veníamos del rock pero bueno, en ese momento confluimos en eso y empezamos a tocar de esa manera a tocar acústico y a envolvernos en la cuestión de la música cubana y cuando volvimos a Paraná para allá, para el 2011 bueno, nos encontramos varios y ya era más grande la cosa y bueno, fue para ese lado para lo cubano, la salsa lo afro-cubano, por así decirlo yo no sé por qué la son cantante a ella si debía porrecerla yo la fuerza de mi corazón todavía no la compro yo talmente ella siempre era presente y como ahora en esa canción y no tal vez todas que se escriban a dar de unidad de nuevo en un lado alejarla ni un segundo de mi mente porque ella sabe todo mi pasado me conoce demasiado y eso sí me crejo que no se ha lo de porque yo en el amor soy mi idiota que ha sufrido mi terror también no tengo fuerzas para defenderme pero ella casi siempre se aprovecha y hay una cosa fuerte con el río porque viviendo acá a la costa de este semejante vergel, ¿no? que es el río Paraná bueno, es mucho la atracción por ir ahí por estar ahí y cada vez más cada vez más un amigo Luis Romero un servidor turístico de acá de Paraná ambientalista nos invitó allá por el 2012 cuando empezábamos a armar el grupo y que nos iba bien hacer cosas en la isla y bueno y pudimos hacer unos cinco bailes en la isla que son los que aparecen en los videos que se ve que estamos tocando ahí y bueno como que en ese momento fue en donde lo forjamos al grupo más o menos en ese lugar después no lo pudimos hacer más la creciente y bueno otras circunstancias no nos dejaron y ahora esta última temporada ahora que que se abrió la navegación y que se puede uno mover un poco en el río estamos yendo todo lo que podemos también pero bueno todavía no se puede organizar nada como para seguir tocando ahí sí, sí, sí bastante como quien definía es diverso sí, acá adentro hay gente que toca en agrupaciones de cumbia en agrupaciones de tango de folclore de en las orquestas tenemos personal nuevo que que surge de las orquestas juveniles así que es bastante variopinto las influencias que tenemos acá en el grupo y bueno y eso creo que que suma realmente a la hora de de juntarnos la boca de la monta la boca de la monta la boca de la monta para nada Nosotros ya hemos tocado, no sé Arriba el agua, abajo el agua, abajo el techo Arriba el techo, al costado, de todos lados Lo que nosotros tenemos que Y en lo que estamos tratando De fortalecernos Es en poder movernos En poder llevarnos, es salir Llevar el grupo a la provincia Y a las otras provincias Nos hemos movido, nos hemos movido Pero siempre de manera autogestiva Así que bueno Nos hemos dado el gusto de ir a tocar al Chaco A Corrientes Bueno, nos hemos ido al Uruguay Incluso a Rosario En otro momento íbamos con mucha Asiduidad A Buenos Aires también hemos ido a tocar O sea que como que en el radio de acá De unos 500, 600 kilómetros no hemos movido Pero evidentemente Necesitamos un circuito Y ese circuito todavía lo estamos tratando De consolidar Este verano, bueno, tampoco se pudo Pero bueno, ahí vamos Buscándole la vuelta Más que nada Como que tenemos referencia De la música De los artistas que hemos escuchado Con los que nos hemos formado Bueno, más lo que es la formación nuestra de ahora Benny Moré Que tenía una gran orquesta En Cuba Fania All Star Que ha sido el sello y orquesta Que inició el fenómeno de la salsa Porque la salsa Más bien es un rótulo Y no es un género musical Sino que se le puso salsa Mezclando el son Con la guaracha Toda la música Sobre todo cubana Que llegaban a Nueva York Con los inmigrantes Y bueno, en el barrio latino Todo se mezcló Vamos a hacer un soncito De Roberto Fass Gran artista cubano Más bien es un soncito Píntate la labia María Píntate Cuando conocí a María María era muy graciosita Y ahora que ya no se pinta Ya no luce tan bonita María Píntate los labios María Píntate Píntate los labios María Píntate Pero que lo que pasa María Ha sufrido un deseo Píntate Píntate Píntate